Querétaro, señores Y le atoran las manganas Le entro todos los amores porque siempre me dan ganas Y traigo para los traidores el cerro de las campanas Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Te voy cantándole al cielo, mi cielo querido raguito de sol Dicen que los gavilanes Nunca pierden una presa